¿Cómo estás, Susana? Me da gusto saludarte a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de nubosidad se observan hacia las costas del Pacífico, generando condiciones de chubascos, de actividad eléctrica. Todo esto se asocia a esas bandas de nubosidad de la tormenta tropical del hombre cósmico, la cual es momento rápidamente continúa alejándose del territorio nacional, avanzando hacia el oeste, tiende a ir perdiendo fuerza en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto, las lluvias prácticamente en toda la costa del Pacífico. Se extienden también para el centro del país y en algunos puntos del oriente y del sureste del territorio nacional, pero de manera muy aislada, mientras que para Nuevo León, por supuesto, para el área de Tamaulipas, de Coahuila, incluso también para gran parte del estado de Texas, sistemas de altas presiones que continúan generando condiciones de escasa nubosidad. Por lo pronto, pasamos al pronóstico para la Ciudad de México. Ya es que el día de mañana esperamos una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Rápidamente va a ir en incremento y ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 25 grados. Condiciones de cielo medio nublado, la probabilidad de chubascos y de tormentas eléctricas se mantiene. Al menos ya durante la tarde o también en el transcurso de la noche. Condiciones que también esperamos durante sábado, domingo y también para este próximo lunes. En la Sultana del Norte, la otra cara de la moneda. Cielo completamente soleado para el día de mañana. Si acaso durante las primeras horas del día, algunos bancos de nubosidad que tienden a desaparecer rápidamente. 37 será el valor máximo. 36 para el sábado. 37 el domingo. Y por ahí de lunes hay que estar pendientes de la información meteorológica porque se abre la probabilidad de algunos chubascos con actividad eléctrica. Aunque le adelanto que son condiciones que esperamos, sobre todo en zonas montañosas. 17,29 en la Perla Tapatía. Cielo medio nublado. Chubascos, tormentas eléctricas. Prácticamente durante todo el fin de semana van a estar dominando estas condiciones y temperaturas muy similares hacia el centro del país. Igual cielo medio nublado. Lluvias, tormentas eléctricas. Condiciones y temperaturas similares a lo que se ha estado reportando durante los últimos días. Valores cerca de los 25 o 26. En Querétaro, en Tlaxcala. 30 para el área de Oaxaca. 32 en Cuernavaca. 26, la máxima que esperamos para el área de Morelia. 31 en Manzanillo. En el área de Ixtapa, de Acapulco, de Huatulco. Valores cerca de los 32 o 33 grados centígrados. 33 para la Riviana de Yarit. Condiciones de cielo medio nublado. También está latente la probabilidad de chubascos durante los próximos días. Hay que tomarlo en cuenta. Y son condiciones que también esperamos para el área de León el día de mañana. 15 a la mínima. 32 alcanzando en el transcurso de la tarde. Medio nublado. Chubascos, tormentas eléctricas para sábado y domingo. Condiciones similares para el área de Puebla, pero con valores un poquito más templados. Temperaturas máximas que van a estar alcanzando cerca de los 24 o de los 25 grados centígrados. 24 en el área de Toluca. Cielo medio nublado. Igual la probabilidad de chubascos y de tormentas eléctricas. Está latente durante los próximos días. Así para el área de Pachuca, 12 a la mínima. Y 24 alcanzando como temperatura máxima. Pasamos ahora al pronóstico para el noreste del país. Donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. En el área de Ciudad Victoria, Ciudad Mante. También para el puerto de Tampico. Para el área de San Fernando, de la pesca. Condiciones de cielo soleado. También para gran parte del estado de Coahuila. Solamente para Saltillo y para Perras de la Fuente. Se mantiene la probabilidad de chubascos y de actividad eléctrica. 15 con 24 los valores del día de mañana. En el área de Tijuana, nublado. Pero solamente durante la mañana. Ya por la tarde esperamos un cielo completamente soleado. La información hasta el momento. Me dio gusto saludarlos. A Susana regresamos contigo. Del otro lado del estudio. Ya regreso dentro de una hora. Con más del pronóstico del tiempo. Gracias Angie. Muy buenas tardes. Al menos 100 mil volantes con los rostros de los 12 desaparecidos en el bar Heaven. Son distribuidos en el barrio de Tepito. Por integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y familiares de las víctimas. Esta campaña se realiza para que la gente pueda proporcionar información sobre su posible paradero. Detallaron que el volanteo se expandirá en toda la ciudad, incluida la zona rosa. Donde fue el secuestro de estos 12 jóvenes. El Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer a través de un informe. Que en los primeros cuatro meses del año. El secuestro presentó un incremento a nivel nacional de 16.9%. Siendo el delito de alto impacto que más aumento registró en los últimos 16 meses. En el periodo comprendido entre enero del 2012 y abril del 2013. La privación ilegal de la libertad creció 31.4%. Francisco Rivas, director del Observatorio. Comentó que se registra una baja generalizada en los delitos que más afectan a la población. Como robo, extorsión, homicidio o robo de vehículos. Por ejemplo. En el caso de la extorsión hay una reducción del 18.5%. Pero algunas entidades como el Estado de México no han reportado denuncias por este delito desde 1997. Por lo que todavía queda pendiente la parte de transparencia en la información. Necesitamos que la autoridad esté consciente que lo que está haciendo es para mejorar la vida de los ciudadanos. La vida de los mexicanos. No puede ser un tema político. No puede ser un tema partidista. A pesar de esto podemos ver que a partir de este año hemos tenido un repunte muy importante y muy preocupante en el tema del secuestro. Es que es un delito que hoy se trata de minimizar. El primer llamado que hago a la autoridad, tanto local, estatal y federal, es que nos hablen con la verdad. Al regresar del corte hay más información. Continúa bloqueada la carretera federal de Sonora. Vamos a tener información cuando regresemos. Y también Carolina Prato con...